¡Suscríbete al canal! Para poder hacer unos gameplays Esto ha cambiado con Black Desert La salida en Europa Ya traemos unos vídeos en el canal Jugando con la kunoichi En la versión coreana Era simplemente para tantear un poco el juego Y me había gustado bastante Y ahora que ha salido en Europa Estoy bastante, bastante viciadete El vídeo que traemos hoy es sobre las armas De Awakening Las que están por llegar en Corea Ya están Ahora veremos en Corea Las que están disponibles Perdón Y en Europa Todavía no están implementadas Yo me imagino que con el parche de Valencia Las irán implementando Ahora mismo La última actualización que han metido La semana pasada Fue el parche de Media Que traía una nueva región Con un 30% más de mapa Mil misiones Y bueno Un nuevo set de armadura Y nuevas cosillas que hacer Para ampliar un poquito el contenido Los bosses Las misiones para guild de los bosses Un world boss más Etc Hay bastantes vídeos donde explican Detenidamente Todo este nuevo contenido de Media Como ya dije Este vídeo va a ser Más que nada Para presentar las armas Awakening Y vamos a ver Todos los vídeos que hay De las distintas clases Con sus evoluciones ¿No? Y poquito más Deciros que Intentaré Traer algún vídeo De Black Desert Algo de PvP Algo de pesca Que estoy vicedísimo Con Vicedísimo con la pesca Que es una buena forma De ganar dinero Y Tutoriales Pues no estoy seguro Ya que En la red tenéis Pues Bastante gente Que se ha dedicado a subir Tutoriales De determinadas cosas Pero bueno Si estáis interesados Y queréis que Que os explique Cualquier duda Que tengáis Sobre el juego Y que yo Conozca Pues Se puede hacer un vídeo De De esa duda Que tengáis ¿Vale? Así que Sin más Preámbulos Como siempre os digo Vamos a pasar a ver Las armas Awaken El Warrior Este personaje Originalmente Viene con Espada y escudo Al principio Está muy enfocado A la defensa ¿Vale? Porque puede bloquear Con el escudo Aunque también Se puede hacer de daño Y hace bastante daño Depende de como Te lo equipes Y como Te formes Tu build ¿No? Como Como te des Esos puntos de talento Y con el arma De awakenin Pues ya podemos ver Que tiene un mandoble De dos manos Que potencia Sus habilidades ofensivas Prácticamente Deja de ser Un tanque Para convertirse En un desgarrador Sanguinario Con esa arma De dos manos El Berseker El guerrero Con dos hachas Que con su arma De despertar O awakenin Pasa a tener Unas armas De puño El cual Tiene Especie de cañones No conozco mucho Sobre esta clase No la ha jugado La verdad Que no la ha probado Pero Como veis Pues Sus armas Originales Son dos hachas Y ahora Son armas De puño La verdad Que tiene Una pinta Bastante guay Y bueno Cuando Cuando implementen Las awakenin A ver A ver Que tal Reparte Esta clase Especie de cañones Continuamos Con la Sorcer La Sorcer Viene con Por defecto Con su talismán Ataca Con Con las manos Prácticamente Y su awakenin Es una guadaña Impresionante Que tiene Una pinta Bastante Bastante Demoledora ¿No? Diría yo Para mi La Sorcer Es una de las mejores Clases Que hay PvP Uno contra uno A lo mejor En masivo No es tan buena Pero Con esta guadaña Seguramente Si ya reparte Normal Como viene Por defecto Con esta aguja Que ni tiene Que sería La puta Hostia No es tan buena 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 La siguiente clase que tiene awakening ya en Corea es la arquera, la archer, que lógicamente de tener un arco pues pasa a tener dos dagas, el estilo de combate es completamente distinto, he visto algún vídeo por ahí que sigue siendo mucho mejor a niveles altos la arquera con el arco que con su awakening y tal, pero bueno también depende de cómo estuviese el nivel de equipo de cada uno y tal, es lo que pude ver y no sé, está muy guay y cambia completamente el estilo de juego del personaje. Gracias por ver el video. Continuamos con la Tamer o la Beastmaster, originalmente el personaje viene con dos palos, un palo en cada mano y su arma de despertar, la vara de los cielos, pues eso, un bastón de dos manos. Sigue teniendo la pet, su daño está basado sobre todo en la pet, aunque con el arma de despertar no sé si tendrá un poquito más de protagonismo pues lo que es el personaje en sí, porque la verdad que desde que matan a su pet pues el personaje pierde bastante fuelle, ¿no? Así que ya veremos a ver qué tal reparte este personaje con su awakening. Y por último la Valkyr, que esta es la última awakening que han implementado en Corea. La Valkyr por defecto viene con espada y escudo y aquí la vemos con un escudo igualmente, así que seguirá siendo tanki y una lanza, pues bueno, una lanza que da miedito. Pues chicos, aquí ya vamos a ir dejando el vídeo. Hemos visto todas las awakening que están implementadas en Corea y que esperemos que pronto traigan a Europa, aunque primero van a ir implementando las clases que todavía no están. Se rumorea que la próxima clase que implementarán en Europa es el Blader y la Bloom, que es su versión femenina y poquito más. Podéis visitar la página de la comunidad, waloló-project.es y ahí os enteraréis de las noticias de juego. Podéis apoyar a la comunidad así también. Tenéis el TS disponible y si os gusta el vídeo apoyadlo con el típico like y si no, pues dislike, como ya sabéis y como hacemos. Así que bueno, a ver si no nos pegamos otros tantos meses antes de ver otro vídeo y nos vemos pronto.